Thalía se encuentra en pleno lanzamiento de la serie documental Thalía's Mixtape, el soundtrack de mi vida. En el que va a contar su vida a través de canciones de distintos géneros que influenciaron su camino y pues le dieron forma a su estilo. En cada uno de los capítulos Thalía va a compartir micrófono con Rocco Pachucote, David Somers, Chai... David Somers. No, es el de... Es el español, hermana. No, ya es el de Brejet. Somers. Y yo, no. Somers, exacto. Charlie Alberti, de Soda Stereo, y nuevos talentos quienes le darán una reinterpretación a la música de su generación. Como parte de la promoción la hizo Pachuco, la canción de La Maldita Vecindad, pero la nueva de atención, pues como que no, fue muy bien recibida. No, fíjate. ¿Ya? ¿Ya dejó de cantar? A ver. Pues los fans dicen que a pesar de que ella es muy buena, pues le dio en la torre a una canción que es como un himno para los mexicanos. Y es que a la gente que le gusta esa canción, luego como que no creo que sean muy fans de tal día. O sea, Mariana estaría infartada. O sea, tienen razón que, o sea, La Maldita, pues es como, pero no está mala y el video está increíble. Sí, está padre. De hecho, todas las canciones del disco, que ya se liberó el disco la semana pasada, a mí el disco no me encantó la primera vez que lo escuché, porque obviamente yo crecí con esas canciones de los ochentas y me gustaba mucho, ¿no? La Floresta Rockera, Devuelven a Chica, tiene una mezcolanza ahí de canciones que está buena, pero realmente ya cuando lo escuchas cinco o seis veces dices, ah, sí me gusta. La agarraste el gusto. Ya la agarras la onda, pero de primera sí comparas. Si la gente que le gusta Café Tacuba y que son fans de Hueso Colorado como tipo Mariana, no han de estar nada felices con esta versión. No, sobre todo porque es de La Maldita. Pero por eso... No le digas así a Mariana nomás porque no está... Ah, sí se llama el grupo. Por eso ella, también muy inteligente, se protege e invita a integrantes de la agrupación para que digan, ah, ok, está validada por ellos, entonces... Pero, ok, a los que siguen ese grupo, bueno, da igual, pero va a agarrar nuevas generaciones, muy bien, lo tiene muy bien, que haga lo que quiera. Exactamente, mira, hablando de Thalia y Shakira, va Chisme, Gatita, hermanas. Oye, no había puesto atención a la cara de Ani cuando así. Hermanas, pues en Chisme, Gatito, miren, se llevó a cabo la gala de los Billboard, mujeres latinas en la música, y qué creen, que en ese lugar también estaba mi Thalia hermosa porque cantó, interpretó un popurrí de sus canciones, y ella fue el que abrió el espectáculo. La que abrió el espectáculo, pues con un show dedicado a todas las mujeres, que estaba bien Furry, la verdad, a mí me encanta Thalia, pero estaba muy copiado de Beyoncé y le quedó malo, la verdad, y ahí reconoció... Qué tóxico. Hermana, porque es que dice Thalia, a través de nuestros caminos, nuestros corazones, todo lo exageraba. Sí. Ahí está. Se ve espectacular. Y a su marido. A Tommy, para que no digan que anda separada, pero bueno, ahí ella reconoce la importancia que tenemos en la sociedad, las personas y las mujeres sobre todo, y cómo se han ganado terreno con mucho esfuerzo en todas las áreas. Oye, Lalo, ¿tú qué? Se pone la bandera de México, eso es demanda, es lo que dicen. Eso es lo que te iba yo a preguntar, tú que eres un hombre que sabe de esas cosas. Claro, hermana, alteró la bandera. No, no, no la alteró, la está usando, no la alteró. Y la alteró. ¿Por qué? Tiene Swarovski a las esquinas, del color tanto verde como rojo. No le gusta a la... A Diosito no le gusta a la gobernación tampoco. No, a Diosito le viene guamo, más bien es a gobernación. A Diosito, gobernación y todo. Aquí no va a cantar la de, dame una sonrisa. Oye, no, espérate, espérate. Es más cariñoso. Esa, qué inmensa es. Y tú quieres dar amor. Oye. Sí. Ahí está. A ver, a ver, tú bajen la tarea y pongan a la tigresa. Su canción. Ahí está. Su próximo sencillo, lo que pasa es que estos spoileando es su próximo sencillo. Ah, ya vi que trae Swarovski. Sí, trae brillito. Oye, pero eso es sanción, sí o sí. Exacto, estábamos esperando a ver qué pronuncia el gobierno para ver cuánto la multan, porque aparte es un evento televisado. Pero bueno, ahí se encontró con Shakira y dejó en claro que pues las dos no tienen problemas, obviamente, que se encontraron, se saludaron, es más, mira, se abrazaron y con eso ya dejaron atrás cualquier especulación sobre sus problemas y supuestas críticas de parte de Talía por la sesión 53. Recuerdan que inventaron un tuit que lo subieron y que estaba horrendo. Y mira, ahí se quieren. ¡Ay, hermana, sí, nos vemos! ¡Ay, qué chido! ¡Vamos a la pancita! Son buenísimas para hacer esto. Muy natural. Sí, claro. Son muy naturales. No, Shakira sí se ven naturales, mi Talía sí se ven como que estaba fingiendo la sonrisa. Así se saludan en maquillaje a mí y Mariana. Es cierto, es cierto. Pero mira, esta fue noche de desmentidos para ella porque también pues la siguiente cosa que mostró, como ya veíamos, es que no tiene problemas con Tommy Motola y que no están en proceso de separación. Él acompañó a la gala y no solo eso, él aplaudió y la apoyó a ser reconocida y él estaba muy contento viendo a su mujer bailar y cantar. Que tampoco quiere decir nada, ni que están separados, o sea, no quiere decir absolutamente nada, pueden estar tranquis o no estarse llevando tan bien y la acompañas a la muchacha y le aplaudo. Para no levantar la especulación. Es normal, Verónica, todos los matrimonios tienen etapas bonitas. ¿Tú qué? ¿Nunca te has casado, Gachá? Bueno, pero yo lo he visto a mí. Pero ya mero que te vas a casar, fíjate. ¿Quién va a ir a tu boda? Yo. Tú vas a ser la madrina. Obvio. Bueno.